Pues sí, fíjese que nada más entre lo que fue lunes y martes, la semana pasada tuvimos tres ingresos y ahora esta semana tuvimos dos ingresos, ¿verdad? Y probablemente estamos esperando dos personas más, vamos a ver el lunes que las valora el doctor, ya fueron valoradas por el médico general de aquí de la unidad, pero vamos a, estamos esperando también la valoración de nuestro psiquiatra y pues ya dependiendo de lo que él decida pues vamos a poder saber qué vamos a hacer con esos pacientes. Además, hay pacientes que son visitados en sus hogares, el día de hoy por ejemplo es tiempo de que sale la enfermera, la jefa enfermera sale a diferentes domicilios para supervisar las condiciones en que están los pacientes que ya fueron dados de alta, ¿verdad? Y platicar con la familia. Esto más que todo va encaminado a nuestro programa no recaídas, ¿verdad? Y darles una mejor atención a nuestros pacientes en casa, buscándoles una mejor calidad de vida. Pues no nada más al paciente, a la familia en general, ¿verdad? Porque esto se tiene que trabajar en conjunto, en equipo, en equipo, lo que es la familia, el paciente y nosotros como equipo de salud. Sí, sí, sí tienen familia, sí tienen familia, este, son pacientes que se pusieron, este, tuvieron su crisis, ¿verdad? Y entonces hubo necesidad de traerlos aquí a la unidad y pues aquí se